Paco Villarba es un gran amigo, un gran empresario, una bellísima persona, trabajador, luchador, como todo y como el que más. Aquí regentando esta venta tan bonita en este espacio gastronómico, la venta de San Rafael, en plena milla de oro, un lujo de venta y que todo el año hemos estado disfrutando de unos menús exquisitos que nos ha levantado el ánimo en muchas ocasiones cuando hemos venido de Capizbajo por el trabajo, el cansancio, por los problemas y él ha venido aquí y no ha puesto un plato de comida caliente, exquisita, no ha levantado el ánimo, la moral y no ha seguido dando ganas de vivir y de seguir luchando porque él es un vivo ejemplo de la lucha constante cada día, dando puestos de trabajo y él mismo metiéndose en faena, que ya no se remanga, se ponga mangas cortas todo el año, en invierno y en verano para no tener que remangarse, porque estás todos los días remangado Paco, Paco, de verdad, que tú sabes que te apreciamos, que te queremos y que por eso hoy estamos aquí para felicitarte en persona y para que tú felicites también a todos tus clientes y tus amigos. ¿Qué tal ha sido el balance de todo el año? ¿Qué dirías cómo ha sido este año en general, este 2016? ¿Qué faltan días para que se vaya? Buenas tardes a todos, Elena, y gracias por tu elogio. Pues la verdad que este año ha sido muy bueno, muy productivo, mejor de lo que yo esperaba, inclusive. Y bueno, como tú bien dices, yo creo que con lucha, con un poco de afán y con constancia, pues todo llega. Además, que es un trabajo que te gusta, porque tú mismo lo mimas, te metes en la cocina y ofrece esa calidad que a ti te gustaría comer a ti, o sea, lo que a ti te gustaría comer, tú se lo pones a tus clientes, o sea, que por eso tú decides un día decir, no, yo me voy a meter en la cocina y lo que a mí me gustaría, y como me gustaría a mí que me gustaran los platos, así lo voy a hacer yo para los demás. Claro, es obvio. Lo que te guste que te ofrezcan a ti y te den a ti de comer, dárselo a los demás. Eso es para mí una de las bases primordiales, totalmente. Y por tanto, a mí me gusta mucho la cocina, me gusta mucho cocinar, y bueno, y después, como tú bien dices, después de la cocina salgo afuera y a preguntarle a los clientes de qué tal todo, y bueno, el que me digan los clientes, está todo buenísimo. Y ver los platos que van para la cocina limpios, eso es el reconocimiento a mi trabajo, no hay más. Claro, va a tener que poner la carta, el plato no se come. Bueno, la verdad que si se pudiera comer no lo comeríamos también hoy, por ejemplo. Digo, es con cualquier detalle, ¿no? Esas patatas crujientes, que últimamente, yo no sé, las patatas que venden en el mercado, que es que se quedan así, toda la hacía y toda y tal, pero tú vienes aquí y la fríes crujientita, como a mí me gusta. Digo, ¿cómo hará para aportar, cómo hará estas patatas que estén todas tan crujientes? Pues muy fácil, claro. Primero, buena calidad, buen producto, fresco, ¿eh? Tiene un poco más de trabajo porque la tienes que pelar, la tienes que picar a mano, después tiene que freírla con un buen aceite limpio, importante, y bueno, y nada, un poco más. Es que es muy difícil, tal menú hoy día, yo estuve pensando todos los días, digo, hay que ver lo complicado que tiene que ser un menú diario, todos los días de la semana, y tener la variedad de que el que venga aquí todos los días, pues no repita, y el plato que dice, bueno, pues este me gusta menos, que tenga la opción de elegir otro, y así continuamente, durante seis días a la semana, complicado. Eso es peor porque, o sea, si tú tienes una carta, pues tú te limitas a lo que es la carta, y bueno, y sabes lo que hay, pero el menú no, el menú diario, como tú bien dices, lo tengo que primero replantear un día o dos días antes, saber lo que voy a hacer el lunes, martes, miércoles, o sea, que tú te imaginas, hoy estamos el lunes y ya tengo ya replanteado lo que vamos a comer el jueves, o sea, entonces lo tengo escrito, lo tengo que comprar, tal, y es un poco coñazo, pero para mí es más coñazo el replantearlo que hacerlo. Yo no voy a querer estar hecho, tal, pero pensar qué voy a hacer de comer dentro de dos días, es un poco, o sea, no es complicado, pero sí es un poco pensado. Es una cosa que estaba pensado, porque además que muchas veces tienes pescado del día, que es el día, oye que, bueno, que antes de este pescado fresquito y tal, pues ese pescado que tú le pones a tus clientes, que hay gamba, le pones gamba, que no hay, pues le pones otra cosa. Aparte de replantear el menú, voy todos los días al mercado, a la plaza, y bueno, y lo que haya pescado fresco, pues, ¿qué hay sardinita? Pues sardinita. ¿Qué hay boquerones? Boquerones. ¿Qué hay meluza de pincho? Pues meluza de pincho. Hablamos de un menú de nueve euros, que está bastante bien. No, tú puedes dar cosas antes de ello. Vamos, que te pido los dedos, que si te pones a hacer cuenta, me estoy pinchando los dedos. Pues justito, los dedos no me pillo, pero bueno, que voy justito. Por los pelillos, por los pelillos, Paco. Por los pocos, por los que tengo. ¿Cómo va a ser para ti el 2016? ¿Cuál es tu proyecto, tu objetivo? ¿Se va a cambiar mucho la carta? ¿Va a hacer nuevos replanteamientos? ¿Qué pensamientos son, o tus objetivos, alcanzar para el año 2017, que falta nada, muy pocos días? Pues mi objetivo para el 2017, primero es que desear a todos muchas felicidades, que haya paz y buena armonía, que eso es importantísimo, que todos nos llevemos bien. Y después, pues seguir trabajando, seguir trabajando platos nuevos y buscando platos diferentes. Y bueno, el menú lo voy a seguir igual, no voy a subir el precio, voy a tener nueve euros, la misma calidad, por supuestísimo, y sí quiero meter unos platos nuevos. Ahora me voy a ir a ir unos días de vacaciones, a ver por ahí, a ver qué copio de otros sitios. Claro, que se te viene a probar, ¿no? A probar cosas nuevas. Claro, voy a tener un socio ahora para el 2017, que no te lo he dicho. Sí, bueno, bueno, sorpresa. Y vamos a trabajar un poco más lo que es el tema del patio, terraza, vamos a hacer muchos eventos de vino, que ya te diré, muchas cartas de vino buenas, y bueno, pues siempre con proyectos nuevos y con cositas nuevas. Es sorprendente, pues tú ponme la lista, porque tú sabes que a mí me encanta aprender de todo como te pasa a ti, Paco, que nos gusta aprender. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué le ha pedido a los reyes? Paco, ya que estamos en faena, ¿qué le ha pedido a los reyes magos? A los reyes magos... Bueno, ¿tú crees que es de madre, de Merchogas, para Bartasá? Yo soy el negrito, el malo, el Bartasá, los niños malos. ¿Verdad? No es Bartasá. Pues, ¿qué le voy a pedir? Como te decía antes, Elena, que haya muchos almuerzos en este mundo, paz, que todos nos llevemos bien, que haya trabajo para todos, importantísimo. Bueno, y bueno, y trabajo para mí, que si tengo yo trabajo, si hay trabajo, está todo bien. Bueno, Paco, pues que se cumplan tus sueños, tus ilusiones, lo que le has pedido a los reyes magos, porque te lo peneces, es una persona de verdad increíble, eres un gran amigo, una bellísima persona, un gran trabajador y te apreciamos por ello, tú lo sabes. Y que, bueno, pues que nos traigan muchas cosas los reyes, Paco, que el año que viene ya vendremos con nuevas energías, nuevas fuerzas e intercambiaremos, ¿eh? Cómo vamos a pasar la fiesta, porque además irán unos días, no vamos a decir los días que va a estar cerrado, para que las personas asiduas a ti sepan que... La verdad que no voy a cerrar, voy a cerrar cuatro o cinco días, seguramente será del... El estivo, ¿no? Sí, será del 26, la semana del 26 al 30 de esa semana probablemente esté cerrado, porque quiero hacer un poco de reforma y quiero quitar, o sea, salir un poco y tal, lo típico. Y ya primero del año pues estaremos aquí otra vez al primer cañón. Bueno, pues, de verdad que te pasen las felices fiestas, tú a tus clientes, tus amigos, tu personal maravilloso, pues de verdad todo lo mejor y que seguiremos aquí degustando tu menú exquisito, que, bueno, como tú, bueno, pocas personas y que nos encanta, de verdad, esa simpatía, ese bienestar, es que no es fácil combinar el trabajo con mantener el tipo, empaco. Es un poco complicado, es un poco complicado. Es un poco complicado. Es una hostelería, ¿eh? Sí, porque aquí sabes cuándo entro, pero no sabes cuándo sales. Es verdad, pues un beso, feliz fiesta, Paco. Gracias, Elena. A ti. A ti por todo el año delitándonos con buenas platos. A ti y a Pepe, que está ahí detrás.